Tengo una pregunta ¿Cuánto siento tu piel tan junta? ¿Verdad que hemos gozado de otra vida en el pasado? Mira, de amor Hemos muerto tantas veces Nos seguimos reencontrando Y ahora nos debemos interesar Fue el riego que te amó cuando eras un delfín La reina en que a su rey por infierno sobrino Aunque el esclavo que la santa inquisición Quedó por hechizar de amor tu corazón Ah, no quiero enamorarme ya Que la caída fue de paz No quiero enamorarme ya Pero no seré de tu amor Es solo amor Lo que vienes a buscar aquí El bueno que es espiritual Es solo amor lo que vienes a entregar aquí Miro en tus pupilas Y atraveso un espacio sin manecillas Eran otros tiempos Otro nombre y hasta creo tu sexo Vamos a romper el círculo de este cuento Y seamos para siempre Los amantes navegando en el tiempo Cuidado en el círculo de este cuento Cuidado en el círculo de este cuento O en la prehistoria yo Te publico en mi piel O la sirena que un víctimo enamoró Y hablando no llorando su pecho Ah, no quiero enamorarme ya Que la caída fue de paz No quiero enamorarme ya Quiero no seré de tu amor Es solo amor Lo que vienes a buscar aquí El bueno que es espiritual Es solo amor lo que vienes a entregar aquí Ah, no quiero enamorarme ya Yo 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 quiero enamorarme ya Amén.